Con la noche solo que salí con mis amigos No me importó nada ni siquiera hablar contigo Me cansé que de mi corazón abusé Y me desquité cuando apagaron las luces Te confieso que Te vi en sus ojos, te probé en sus labios Y dolor de su cuerpo no pude ni imaginarlo Son momentos de esos, de esos Los que me acordaban a ti Fueron varias cosas, escuché tu voz Me dejé llevar por la tentación Quizás fueron sus besos, de esos Los que me acordaban a ti No sé si era el dolor, yo sentía rencor Olvidaba mis penas sumergida en el alcohol Algo tuve que hacer para saltarte de mi mente Ya que día y noche solo a ti estaba pendiente Ahora dime que entre ella y tú no hay nada Solo son mentiras y nada más De todas tus palabras te olvido No quiero nada contigo Te vi en sus ojos, de esos labios Y color de su cuerpo no pude ni imaginarlo Son momentos de esos, de esos que me acordaban a ti Fueron varias cosas, escuché tu voz Me dejé llevar por la tentación Quizás fueron sus besos, de esos, de esos Los que me acordaban a ti Fue el aroma de su piel que me hizo ser infiel Pero ya era muy tarde Pero ya era muy tarde y en sus brazos desperté No quiero los secretos que guardaba en mi almohada Prefiero andar sola que estar mal acompañada Ahora dime que entre ella y tú no hay nada Solo son mentiras y nada más De todas tus palabras te olvido No quiero nada contigo Ahora dime que entre ella y tú no hay nada Solo son mentiras y nada más De todas tus palabras te olvido No quiero nada contigo Una noche sola que salí con mis amigos No me importa nada, ni siquiera hablar contigo Cosas que suceden cuando tú te luces Y yo me despido cuando apagan las luces Todos tenemos secretos Me vi en sus ojos, me flore en sus labios El color de su cuerpo no pude ni imaginarlo Son momentos de esos, de esos Los que me acordaban a ti Fueron varias copas, escuché tu voz Me dejé llevar por la tentación Quizás fueron sus besos, de esos Los que me acordaban a ti La tina Tasha Jumbo el que produce solo A&X Lincoln El adictivo sonido LAX Música 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 Gracias por ver el video.